Bienvenido a Efecto Financiero, un acercamiento a su dinero en español. Mi nombre es Fernando Maldonado y a partir de este momento tendré mucho gusto en llevarle lo más destacado de los asuntos de interés para usted que toma decisiones. Como ya había anticipado la Presidencia de la República en un comunicado desde el pasado 24 de julio, el presidente Enrique Peña Nieto fue sometido a una intervención quirúrgica por un nódulo tiroideo que duró más de una hora 30 minutos. Los instrumentos internacionales, la carta magna, el artículo 16 dice que toda persona tiene derecho a su intimidad. Entonces creo que se ha manejado bien, que ha pasado con la salud del presidente. Altos Hornos de México presentó hace unos días el proyecto Fénix que lo convierte en el productor más importante de hacer en América Latina con un impacto positivo indirecto por 11 mil millones de dólares. Bueno, esta noticia sí se ve un reflejo muy claro en dos sentidos. Uno de que es un ambiente favorable para la inversión y el otro, bueno, hay un mercado y este mercado es que los consumidores de acero sí requerimos porque hemos tenido la necesidad muchas veces de importar. Del crucero en la vía pública al discurso presidencial, los trabajadores que se ganan el pan y la sala haciendo literalmente lo que sea, serán objeto de una política pública hasta ahora inexistente. Para revertir esta situación y construir el México próspero e incluyente que queremos, es indispensable que el Estado en su conjunto rediseñe sus políticas públicas a partir de una premisa fundamental. Los conocimientos los tenemos, pero no tenemos el estudio, no tenemos la facilidad que alguien, algún empresario venga y nos diga, pues vente vamos a trabajar y nos pague. El sector informal, el trabajo informal, el comercio informal representa de alguna manera una competencia desleal para el comercio establecido. Y esta es La Economía en Breve. La nota de la semana la dio el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social sobre los indicadores de pobreza en México. Los estados de la República con más pobres son Chiapas, Guerrero, Puebla y Oaxaca. Fue fundada en el año 1900, además símbolo de rebeldía y ahora vende más de 5.600 millones de dólares. Estamos siempre dentro de los 100 primeros lugares y ya llevamos más de 10 años dentro de esta posición. Esta es la poesía descrita por un artista como Roberto Rossi, vista a través de la lente de Giorgio Opici, en torno a esta máquina convertida en un ícono de la industria. Yo soy Fernando Maldonado y les espero la próxima. Muy buenas noches. Gracias por ver el video.